Buenos días, a nombre del director, el nuevo cargo de dinero, director general del Centro de Tabasco, le damos una más grande bendición del consejamiento de la Estación Pública Nacional número L.O.00.184.122.019, relativo a la obra de la concentración jurídica de dos fuentes en la red de la línea de desviaje que estaba en la base. Bien, les informo que este acto está siendo videoalvado para el proyecto de transparencia, así mismo se les comunica a los participantes que el acentamiento está pegado a un acuerdo con el sentido de los codos de funciones entre declaraciones públicas, publicando también que está en la afirmación del 20 de agosto de 2015, a la reforma del protocolo publicado de diciembre de febrero de 2016 y al acuerdo en el que significa el protocolo publicado de 18 de febrero de 2017, los cuales podrán ser resultados en el portal de internet de la Secretaría de la Acción Pública. Bien, dando el seguimiento a la orden del día, en el punto número uno tenemos inicio del acto de 100 de proveedores, y en este momento se ha cerrado la puerta principal y no hay acceso al punto publicitario. En punto número dos vamos a tener la presentación de los que leé el público que decidió la presentación. En punto número tres se entrega a sabores cerrados por parte de los visitantes y a la estructura de la bóveda de la compañía. En punto número cuatro, apertura de propuestas técnicas. En punto número cinco, apertura de propuestas económicas. En punto número seis, lectura del acta por parte de la Generalitat y los políticos. En punto número siete, firme y entrega el acta a sus anexos a los visitantes. En punto número ocho, la captura del acta. Bien, continuamos entonces con el punto número dos que es la presentación del tribunal público Buenos días, António Rubián Cámez, Presidente de Obras de Cartagena y Metador de Suedas. Buenos días, António Rubián Cámez, Presidente de Obras de Cartagena y Metador de Suedas. Buenos días, Caracal y Caracal, José Luis Castro Sánchez. Buenos días, José Luis Ricardo Cámez. ¿Aquí está avanzando por parte de la mirada de su espíritu? Mucho gusto, todos buenos días. Su servidor, Andrés García García, jefe del departamento de contratos de continuación. Buen día, Fernando Sánchez, Presidente de General de Conservación. Bienvenidos todos, buenos días. Buenos días, António Rubián Cámez, Presidente de Obras de Cartagena y Metador de Suedas. Bien, muchas gracias. Vamos a militar con el pase de esta. Consorcio, Presidente de Obras de Cartagena y Metador de Suedas. Gracias. Buenos días, doctora. Gracias. 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 Iniciamos. Hoy acá manifiesta conocer el sitio de obtención de los trabajos. Cumple. Presenta. Manifiesta con la unidad del tipo en relación de manejo. Cumple. Presenta. Presenta su consideración de presentante. Cumple. Presenta. Presenta. Presenta su presentante. Cumple. 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 Y el propósito del personal técnico propuesto. Cumple. 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 Presenta la relación de congrabos en el lado de la presentante personal. Corte. Cumple. 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 Comple. Comple. Y el propósito del personal. Cumple. 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 Comple. Cumple. Gracias. 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 ¿Presenta el programa de la mano de uno? Presenta ¿Presenta el programa de la maquinaria y tipo de confusión? Presenta ¿Presenta el programa de los materiales? Presenta ¿Presenta el programa de personal técnico? Presenta ¿Presenta el programa de la maquinaria y tipo de confusión? Presenta ¿Presenta el programa de la maquinaria y tipo de confusión? Presenta ¿Presenta? Presenta ¿Presenta el programa de la maquinaria? ¿Presenta el programa de la maquinaria? Presenta ¿Presenta? Presenta El director de la Compa de Patriciones de Cierras Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ullo 1. Gracias. Nexta. Se aceptan las proposiciones para su posterior evaluación y análisis coordinativo a fin de determinar la sumencia de las condiciones legales técnicas y económicas requeridas. por lo convocante a los siguientes visitantes. Nombre de visitante por preguntarle la propuesta conmigo. Yago SADCB 3.354.155.97 Consorcio Industrial del Bosque SADCB 2.434.702.42 Conductora Ahumana y Asociados SADCB 1.573.000 setecientos cincuenta y cuatro punto cincuenta y ocho Coima de Tabasco SADCB 1.513.668.36 Laboratorio Ingeniería y Construcciones SADCB 2.491.686 Obras de suministro Coica SADCB 1.695.222.43 Isabel Soares González 2.447.519.99 Carva Grupo Empresarial SADCB 2.600.805.77 Horario y lugar de la costa pública donde se dará a conocer el fallo de la licitación a efectos de que la Secretaría de Educaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las propulsiones de actividad Se cita a los participantes a las tres obras del día 10 de enero de 2020 para que puedan alabar a la licitación múltiple de este centro en donde se dará conocer el fallo de esta licitación y el presente de quienes asisten y que firmarán el acta que la ejecución formule conjuntamente al indicado en el artículo 61 pendiente y comparto del reglamento a la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas la fecha viva señalada para dar el fallo podrá ser anticipado y impedida dentro de los plazos establecidos en la fracción tercera del artículo 37 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para constancia y amine que cierta sus efectos legales correspondientes a continuación rúmica y firma en el presente documento los que intervinieron vigente acto entregando el escopio de la misma y se podrá a disposición de los interesados por vía electrónica a través del sistema de Compranet así mismo se fijarán en cumplir este acto para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante en el departamento de contratos y estimaciones del centro SCT ubicada en el privado caminero número 17, colonia 1 de Mayra de esta ciudad el acto estará visible durante 5 días aves en este acto no se asientan hechos relevantes y manifestaciones muchas gracias al final que se tenga la acta no hay dos de los comentarios vamos a conservar la firma de la mesa muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.